la preparación para la vejez. Si vivimos los consejos que presenta la lección de esta semana en su orden, estando siempre apercibidos y listos en Cristo, invitando al Señor Jesús a ser nuestro guía en la elección de una pareja para casarnos, si nos preparamos debidamente para ser buenos padres, entonces muy seguramente, por la gracia de Dios, llegaremos a la vejez con grandes posibilidades de vivirla de una manera apacible y deleitosa. La mejor manera de prepararnos para la vejez es siendo conscientes que el tiempo pasa rápido y que sólo en Jesús podemos llegar a la edad adulta, a la edad de la vejez, con salud física, espiritual y moral. Debemos sembrar una buena semilla en nuestra juventud para cosechar bienestar en nuestra vejez, ser buenos hijos de Dios, buenos hijos de nuestros padres terrenales, buenos esposos y buenos padres en nuestra juventud y adultez, para tener, por la gracia de Dios, una vejez saludable y gozosa en el Señor. Los que temen al Señor y viven cada etapa de la vida, aferrados a sus principios y sus promesas, se aseguran una buena vejez y una buena muerte. Hermanos, es bueno que tengamos en cuenta lo siguiente. Como seres humanos, muchas veces nos resulta fácil juzgar a los demás y no es hasta que nos ponemos en sus zapatos que llegamos a comprender y que llegamos a la conclusión que los juzgamos de manera prematura e injusta. Así como no comprendemos a nuestros padres hasta el día en que nos hacemos padres, así tampoco comprendemos a los ancianos hasta que nosotros mismos llegamos a ser ancianos. Algunas veces perdemos la paciencia rápidamente con los adultos mayores. Algunas veces pensamos que son quejumbrosos, pero no tenemos ni idea de lo que ellos han vivido, de lo que ellos han perdido. A esa edad ya se han perdido muchos amigos, muchos familiares amados, porque la muerte ha hecho su efecto natural en esas vidas y el anciano ha recibido el peso emocional de todas esas pérdidas. Además su salud, aunque esté estable, ya no tiene las mismas fuerzas, él ya no tiene la misma capacidad física que tenía cuando era joven. Los planes y los sueños que tenían la mayoría ya se cumplieron y las metas que quedan por cumplirse posiblemente ya no se cumplan tan fácilmente como alcanzó las que tenía en su juventud, porque ahora su fuerza ha menguado y sus posibilidades también. Sin embargo, ellos siguen allí luchando con fe, con esperanza. Algunas veces se quejan, algunas veces lloran. Ciertamente la melancolía ahora parece más familiar en la vida de ellos, pero es porque han perdido bastante, es porque han sufrido bastante, es por la experiencia que tienen. Y por eso, los que aún son jóvenes, los que aún no han llegado a la ancianidad, a la vejez, deben tener toda esta consideración, deben hacerlo sentir importantes. Deben darles un puesto de honor en su familia, en la mesa, en la iglesia y en las reuniones sociales. Cuando él cuente su historia una y otra vez, deberíamos prestarle atención, como si fuera la primera vez que lo escuchamos. Todo esto servirá, porque cuando ellos falten, no nos quedará la conciencia cargada, con pensamientos negativos, pensamientos de recriminación, al pensar que cuando los tuvimos con nosotros, no los valoramos ni comprendimos suficiente, como ellos lo necesitaban y como ellos lo merecían. David notaba, que aunque había sido recta la vida de algunos, mientras disfrutaban de la fuerza de la virilidad, al sobrevenirles la vejez, parecían perder el dominio propio. Satanás intervenía, y guiaba su mente, volviéndolos inquietos y descontentos. David quedó profundamente conmovido, y se angustiaba al pensar en su propia vejez. Temía que Dios le abandonase y que, al ser tan desdichado como otras personas ancianas, cuya conducta había notado, quedara expuesto a lo propio de los enemigos del Señor. Sintiendo esta preocupación, rogó fervientemente, no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Joyas de los Testimonios, tomo 1, páginas 172 y 173. El Salmo 73, verso 25, nos dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Cuando este pensamiento sea una realidad, en cada una de las etapas de nuestra vida, podemos estar seguros de que todo estará bien, de que nuestra alma estará confiada, porque el Señor es su guardador, porque el Señor nos protege de la adversidad, porque el Señor nos fortalece en la debilidad de la vejez, porque el Señor nos da amor, paciencia, cortesía, amabilidad, honestidad y pureza, para sostener nuestro hogar, nuestro matrimonio, con su santa bendición. Porque el Señor, a quien deseamos con toda la fuerza de nuestro ser, nos capacita con su gracia, con su sabiduría, para ser buenos padres, para ser ejemplos vivos, ejemplos vivientes, que nuestros hijos puedan ver y copiar, y así crecer en el temor del Señor, como hombres y mujeres fieles a los mandamientos del Señor. Que sean fieles al Señor, aunque se desplomen los cielos. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Que ese sea nuestro sentir y nuestra decisión, para que la bendición de Dios repose sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestra familia, y sobre todo aquello que nosotros tocamos con nuestras manos. Sea prosperado y Jehová sea glorificado en su pueblo. ¡Gracias!